Andale pues, ya está listo el compa Edgar por allá en el audio El compa Paco en las cámaras, ya está bien listo compadre Y nosotros somos los de Cali Les vamos a enviar esto, se llama Ya se armó la borrachera compadre Traigo ganas de pisar, ya cayó el fin de semana Con billetes en la bolsa y con buenos camaradas Que no falten las plebitas y cerveza bien herada Y el mirar, salir el sol, se me está haciendo costumbre Me divierto como quiero, sin quemar, me ando en la lumbre Y aunque no soy diabolengo, hay cabrón que me delumbre Ya se armó la borrachera, esa lucita de la buena Y que me disfrutaré la vida, cada quien a su manera ya se antojo Y si esta noche duermo acompañado no me enojo Hasta que mi cuerpo aguante, voy a darle pa' delante Dejaré mucha envivencia, si no muero ya que falte Les encargo que el día que muera brinden en lugar de estar llorando Y recuerde que somos los de Cali Y hacia el amor la borrachera, esa lucita de la buena Hay que disfrutaré la vida, cada quien a su manera ya se antojo Y si esta noche duermo acompañado no me enojo Hasta que mi cuerpo aguante, voy a darle pa' delante Dejaré mucha envivencia, si un día muero ya que falte Les encargo que el día que muera brinden en lugar de estar llorando Música 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 Somos los de Cali Música